Y no se me queden los muchachos del bufé Y para la familia Guantay del Churcal Y quiero ver todo el mundo con las manos arriba Esto es Grupo Sina Cumbia Y no se me queden sonidos a tanto Y lloro por quererte, por amarte y por besarte Y sufro por quererte, adorarte y abrazarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, mi abandones cariñito Y no se me queden Churcal Y todo el mundo saltando Lloro por quererte, por amarte y por besarte Sufro por quererte, adorarte y abrazarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, mi abandones cariñito Nunca, pero nunca, mi abandones cariñito Y no se me queden los muchachos del Churcal Eso Y esto es Sina Y no se me queden los muchachos del Churcal Más adentro Seguimos, seguimos vacilando Seguimos, seguimos, seguimos vacilando Seguimos Y como suena esos timbales, la mi bonito Y todo el mundo saltando Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no se lo que pasara Algo me anuncia el corazón Oye, viste un amigo y Me ha contado cosas de ti Y una cartita negro Y su nombre me casaras Y que no falte su hogar Sigue, sigue, sigue Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Y vaya un saludo grande Por ser hoy el día internacional de la mujer Para la señora Rosa Guerrero Y Teófila B Vegas La cocinera de encarpa El artesano Y todo el mundo saltando ¡Eso! Y para la familia Y para la familia Y para la familia Y para la familia Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ahí Me ha contado cosas de ti Y una cartita me llegó Y los pichis dicen Que no falte su hogar Las palmas, las palmas Las palmas arriba, 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 arriba Siendo el pasito Y no se me quede la valencia de Villalmonte Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Saltando, saltando Saltando Y yo quiero saber ¿Dónde están los hichas de River esta noche? Los de River son Los de River son Los de River son Y los de Boca son Y los de Boca son Y todo el mundo saltando a ver Y la vagancia del churcar Mi pobre corazón Que tuyo fue Y lo dice lo demonio Mucho le hiciste sufrir No quiere saber Ni un poquito de ti Si el culpable fui yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión Ciego de pasión Y escobre a tu piel Y escobre a tu piel El amargo en ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido Lo quiere saber Y un poquito de ti Arriba 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 Las palmas arriba Si el culpable fui yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión Arriba Y escobre a tu piel El amargo en ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Y no se me quede La vagancia del churral Y para el chato Linaré Eso hice Y la manito La manito Arriba 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 Y para el amigo Paula ahí Que se toma toda esta noche Esa hueá Y vale un saludo grande Para Doña Rosa Guerrero Y Teófila Vegas La cocinera Incarpa El artesano Y saludando A toda la mujer Del Valle Calchaquí Por ser el día Internacional De la mujer Y vamos los muchachos Del Churral Y la vagancia De Villalmonte Y no se me quede Los muchachos Del Cuatro del Monte Seguimos 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 vacilando Seguimos Y todo el mundo Saltando ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lina! Dime cómo fue Dime qué pasó Ahora tú me dejas Sin rencor Y no recuerdas Quién te enseñó Lo que es el amor Ahora se te dijo Vente en el mirado Yo no quiero más Escuchar Tú lo que hiciste Tú lo que hiciste Tú me engañaste No me busques más Y no me busques más Y no me busques más Y no me busques Y no me busques Y no me busques más Y no me busques más Y ahora yo Te veo sufrir Y ahora yo Te veo llorar Jamás tendrás Mi cariño Jamás habrás De mí Lo hice Y ahora yo Te veo sufrir Y ahora yo Te veo llorar Jamás tendrás Mi cariño Jamás habrás De mí Y ahora yo Te veo sufrir Y ahora yo Te veo llorar Jamás tendrás Mi cariño Jamás habrás De mí Y llora, llora Por traicionera Hace un buen pasito Eso Y lo estamos invitando Que siga pasando El carpa El artesano Se está poniendo Buenísimo Y no se me quede La vagancia Del colte Del churcal Todo el mundo Y lo saltar Hey, 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 hey Eso Y como hace mucho No hay espacio para ti El recuerdo siento ayer En el barrio y la ciudad Muy quemada andarás Andarás, andarás, pero nunca encontrarás Un amor, un amor, como el mío nunca más Y no se me queda la valencia de Villamonte Para el Chato Linares Con tu vida estás, ya no tienes nada Con tu vida estás, ya no tienes nada En Navidad andarás, arrepentida, arrepentida En Navidad andarás, arrepentida, arrepentida Y todo el mundo saltando, saltando, saltando No hay espacio para ti, en recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad, muy quemada Andarás, 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 pero nunca encontrarás Un amor, un amor, como el mío nunca más Y no se me queda la valencia de secretas adentro Con tu vida estás, ya no tienes nada Con tu vida estás, ya no tienes nada En Navidad andarás, arrepentida, arrepentida En Navidad andarás, arrepentida, arrepentida Y vaya un saludo grande para los hermanitos Chocobar de Villamonte Un saludo especial para el amigo José de los Cuatro del Monte Que ahí que estaba festejando, eh Esa Que no se pasa nada, che Yo es el pato al liendro de Churcal Y vamos Chato Linares Y sigue el grupo Cima Esa Seco, 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 seco Y no se me queden los cabecita blanca Oye, como bien mi niña Que canto muy sabrosón Contigo quiero bailar Y así te daré mi amor Oye, como bien mi niña Que canto muy sabrosón Haceme el pasito Contigo quiero bailar Y así te daré mi amor Báilalo con amor Gózalo con pasión Báilalo con amor Gózalo con amor El pasito del amigo Pancho Báilalo con amor Gózalo con pasión Báilalo con amor Gózalo con pasión Eso Y vamos a la valencia de Churcal La familia de Lidro Y a tomar, a tomar esta noche Nunca te dejaré Muchachita de mis sueños Siempre te llamaré En mis hermosos recuerdos Así cantó mi canción Al ver que estás bailando Y al ver que estás bailando Por eso te canto, sí Báilalo con amor Gózalo con pasión Báilalo con amor Gózalo con pasión Báilalo con amor Gózalo con pasión Y lo disfrutaré Con amor Gózalo con pasión Y baila, baila mamita Seguimos 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 vacilando Seguimos Seguimos tomando Chupando esta noche En carpa el artesano Como los muchachos del Churcal Y vamos a la plaza de Villalmonte Y no se me queden Los muchachos en el bufet Y la manita está arriba Eso, eso Para todos los borrachitos Esta noche Como te extraño Mi amor Porque no estás Te extraño Tanto Que voy a enloquecer La soledad Me llena y me hace mal Es imposible Mi amor Vuelve ya Como recuerdo Las horas que viví Entre tus brazos Yo era muy feliz Con tu mirada Tu hermoso sonreír Este recuerdo Me hace a mí sufrir Solo te pido Que vuelvas junto a mí Y si no vuelves Mi amor Voy a morir Solo te pido Que vuelvas junto a mí Y si no vuelves Mi amor Voy a morir Y yo hay un saludo grande Para Becho del Churrucal Y como hace mucho tiempo Como te extraño Mi amor Porque no estás Me extraño Tanto Que voy a enloquecer La soledad Me llena y me hace mal Y es imposible Mi amor Vuelve ya Como recuerdo Las horas que viví Y entre tus brazos Yo era muy feliz Con tu mirada Tu hermoso sonreír Este recuerdo Me hace a mí sufrir Solo te pido Que vuelvas junto a mí Y si no vuelves Mi amor Voy a morir Solo te pido Que vuelvas Junto a mí Y si no vuelves Mi amor Voy a morir Y no se me quede La vagancia De Villamonte Para Germán Y la vagancia De Churrucal Y vaya un saludo grande Para los muchachos De Cachi Y no se me quede La vagancia Del Colte Y sigue Y sigue Y los manitos Asegurando 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 Compadre Sale el sol El horizonte La brisa acaricia Se sabe bien Que dos playas Cantarinas Llenas de amor Llenas de amor Que saldrá El lucero Y que su pueblo Revivirá Esperanza De un nuevo día De felicidad De felicidad Cantanere Rose nena Rose nena Morena De mis amor Y esta noche La resuena La cumbia Son de tu amor Cantanere Rose nena Morena De mis amor Y esta noche La resuena La cumbia Son de tu amor Y seguimos 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 bailando Y gozando Esta noche Eso y son Encima Y no se me quede El rojo Del golpe Sale el sol En el horizonte La brisa acaricia Se sabe bien Que dos playas Cantarinas Llenas de amor Llenas de amor Que saldrá El lucero Y que su pueblo Revivirá Esperanza De un nuevo día De felicidad De felicidad Cantanere Rose nena Morena De mis amor Y esta noche La resuena La cumbia Son de tu amor Cantanere Rose nena Morena De mis amor Y esta noche La resuena La cumbia Son de tu amor Sigue, sigue Y no se me quede El sobrinito Borracho Y lo que se está mandado Esta noche Seguimos vacilando Esta noche Carpa el artesano Seclantaz Villalmonte Y no se me quede La chica Soltera De Seclantaz Y la vagancia Y la vagancia Del churcal Para Chato Linares Y para todos los amargaros Eso Tiene el pasito Muy amargado Muy amargado En la vida Me encuentro Y perseguido Como un delincuente Muy amargado En la vida Me encuentro Y perseguido Como un delincuente Delito Como el que yo he cometido No ha podido cometer Cualquier otro Delito Como el que yo he cometido No ha podido cometer Cualquier otro No hay un señor Como el que yo he cometido Como el que yo he cometido No ha podido cometer Cualquier otro Eso, eso Eso, eso Y llegaron las chicas soleras Y no se me queden los pichis de Villalmonte La vacancia de borracha Y vamos el churrucal Asegurando, asegurando Compadre Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Te traigo de mis paisajes Una linda rosa blanca Te traigo de mis paisajes Una linda rosa blanca Pa' que en las noches Cuando llene tu cabaña Pa' que en las noches Cuando llene tu cabaña Y la rosa blanca Que yo te di Y la guardaste en tu corazón Y la llevará La llevará Como un recuerdo De un gran amor Y la rosa blanca Que yo te di Y la guardaste en tu corazón Y la llevará La llevará Como un recuerdo De un gran amor Un saludo para el amigo Roberto Y bueno Haciendo el pasito A bailar esta noche El carnaval Cuando miro a tus ojitos Se parecen dos estrellas Cuando miro a tus ojitos Se parecen dos estrellas Que alumbran a mi sendero Cuando voy a tu cabaña Que alumbran a mi sendero Cuando voy a tu cabaña Y la rosa blanca Que yo te di Y la guardaste en tu corazón Y la llevará La llevará Como un recuerdo De un gran amor Y la rosa blanca Y la rosa blanca Que yo te di Y la guardaste en tu corazón Y la llevará La llevará Como un recuerdo De un gran amor Y llévala Y llévala Y llévala Llévala El churrucal Una coca Pásame un trago Cantinero Que no se me queden los hinchas de River esta noche Y ahora están los hinchas de River Y los hinchas de Boca Y todo el mundo es saltando ¡Eh! 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 Yo quiero beber por no recordar Esa real traición que nací en la cerveza Que quiero tomar ¡Eso levanta esa copa! Esa real traición que quiero olvidar ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Un maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal de amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su buen traición ¡Eso! Y para vos traicionera El baile del sapito Y ahora están las chicas solteritas Te quiero beber por no recordar Esa gran traición Me hace sufrir, traiga más cerveza, te quiero tomar, traiga más licor, que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida, no quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida, me llame el malo, con su profesión Seguimos, seguimos vacilando, seguimos, encarpa el artesano Y no se me queden los pichis de la plaza de Villalmonte Y los demonios también ahí Y la vagancia borracha del churrucal Y la gente hermosa del colte Eso Y suena, suena esos timbales, amigo bonito Y sigue, sigue, sigue Con más cima, en esa noche Así también lo tendremos al impacto Y no se me queden los hinchas del cuervo Y en la tecla mágica Al amigo Gabriel Y no se me queden los hinchas del cuervo Y no se me queden los hinchas del cuervo Y no se me queden los hinchas del cuervo Y no se me queden los hinchas del cuervo Y no se me queden los hinchas del cuervo Y no se me queden los hinchas del cuervo Y no se me queden los hinchas del cuervo Y el amor que tú me das, el amor de mis sueños, siempre serás tú No quisiera perderte, a pesar de ser irán Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, yo no sé qué haría Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, yo no sé qué haría Y no se me quede la vagancia borracha Y la chica soltera del churcal Y yo quiero saber, dónde están los hinchas de River esta noche Haciendo el pasito Haciendo el pasito Pasito, pasito, pasito A mover la cinturita, mamita Bailamos un poquito de gaita esta noche Para alegrar esta noche Y arriba la chica soltera Eso, mueva, mueva, mueva Noches de parranda, noches de alegría Ahí viene bailando la madera maría La madera maría, mi hija y bailadora Por eso la llaman la madrugadora Y estamos de noche de parranda Y estamos de noche de parranda En carrer pa'l artesano Noches de parranda, noches de alegría Y lo dice los demonios Bailando la madera maría La nera maría, vieja y bailadora Por eso la llaman la madrugadora Eso Asegurando, asegurando, compadre Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos vacilando, seguimos chupando Como suene, seguimos No la aplastis, amigo Pancho Eso Eso, sigue, sigue, sigue Y ahora están las parejitas Che esta noche El maestro a mí me llama Eso A bailar, a bailar Porque no dejo escapar Sigue, sigue, sigue Y si alguno no lo sabe Yo le enseño a enamorar Es mi vida de saldero Bueno Yo no me quiero casar Es que soy muy mujeriego Y el matrimonio dirá mal ¿Qué voy a hacer? Soy barrontero ¿Qué voy a hacer? Yo soy soltero En el amor Nunca me quedo Vivo feliz Soy el maestro En el amor Nunca me quedo Vivo feliz Soy el maestro Y no se me quede Yo 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 no me quiero casar Eso, sigue, sigue Soy el maestro Soy el maestro En el amor Nunca me quedo Vivo feliz Soy el maestro Y vacilando Y vacilando, vacilando Chato Linares No se me duerma Y vamos los cajeadores Seguimos, seguimos Haciendo el pasito Haciendo el pasito Al estilo del grupo Zima Y vamos el sonidista borracho El que nunca se ha chupado un vino Y vamos la plaza de Villalmonte Disparan los cabecitas blancas esta noche ¡Mueva, mueva, mueva! Mi vecina Tiene una gallina Una gallina negra Que se llama Lucía La gallina Y sabe cantarear Pero sabe bailar Y sabe cantar Mis amigos Me viven preguntando ¿Qué que se le gallina Y la negra Lucía La negra Lucía Se pasa durmiendo Y sale de noche Y vuelve de día Luis La negra Lucía Que sale de noche Y vuelve de día La gallina es La gallina es La de la Lucía La gallina es una gallina extraterrestre Y no se me quede Roberto De la vagancia del Churcal Ha llegado el Grupo Siva Ha llegado el Cuarteto Con su ritmo caliente Traendo pa' bailar El ritmo tropical Ha llegado el Cuarteto Con su ritmo caliente Traendo pa' bailar El ritmo tropical Por eso digo Por eso digo Bailemos Chica Baile Y este ritmo caliente Ya toba la iraná Por eso digo Bailemos Chica Baile Y este ritmo caliente Ya toba la iraná Y este ritmo caliente Ha llegado el Carnaval Ha llegado el Carnaval Con su ritmo caliente Y el cuarteto Con su ritmo caliente Con su ritmo caliente Traendo pa' bailar El ritmo tropical Por eso digo, bailemos y caballos, este río más caliente, la toda la edad Pasito, 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 y el pasito borracho del amigo, cula Y vamos a la plaza de Villa del Monte, ¡eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! Voy a llorar tu cariño, como lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño, como lágrimas de un niño Mujer fugitiva, mataste la ilusión que mi pecho sentía Mujer fugitiva, mataste la ilusión que mi pecho crecía Te di mi cariño, te di mi amor, te marchas con todo y todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor, te marchas con todo y todo acabó Eso, sigue, sigue, sigue A bailar esta noche Que ya todo acabó, mamita Voy a llorar tu cariño, como lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño, como lágrimas de un niño Mujer fugitiva, mataste la ilusión que mi pecho sentía Mujer fugitiva, mataste la ilusión que mi pecho crecía Te di mi cariño, te di mi amor, te marchas con todo y todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor, te marchas con todo y todo acabó Eso, eso, que no se me queda amigo Roberto Bailando, 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 chupando, chupando los vagos del monte y del churcal Y no se me quede la vagancia del colte Y siguen las palmitas arriba, dice Palos, 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 palos Y lo de Boca, sonqueado, están los hinchas de Boca esta noche Y todo el mundo saltando Yo te di la ilusión de mi corazón Yo te di la pasión de todo mi amor Y quedó el dolor de tu pensado Pues mal creer en tu amor Que me confundió Y haciendo el pasito de los pichis de la plaza del monte Yo te di mi ansiedad Y mis ganas de amar Yo te di la pasión de todo mi amor Y quedó el dolor de tu pensado Y te di la pasión de todo mi amor Y me confundió Y me confundió Y vuelve mujer Que te extraño tanto Y si te muero muerto Y si te moriré Y vuelve mujer Y me estás matando Son locos que sigan por verte otra vez Guardateando Y no se me queden chicas solteras del churrazo Haciendo el pasito, haciendo el pasito Pasito, pasito, pasito Y no se me queden churrazo Vamos, vamos, Chato Linares Y sigue, sigue, sigue Como suena Eso Y como hace mucho tiempo Y la manito arriba Chupa, chupa, chupa Chupetín Soy un muchacho en los barrios pobre Me gusta la coda, me gusta el chomé Adoro la suaviranta, me gustan las mujeres No me hablen, me laburo porque yo ya me tengo No quiero laburar, no quiero laburar No me gusta el trabajo, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar No me hablen, me laburo porque yo ya me fui Y no se me queden las vagancias del churrazo Y no se me queden las vagancias del churrazo Soy un muchacho en los barrios pobre Me gusta la coda, me gusta el chomé Adoro la suaviranta, me gustan las mujeres No me hablen, me laburo porque yo ya me fui No quiero laburar, no quiero laburar No me gusta el laburo, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar Yo me hablen, me laburo porque yo ya me fui Y seco, 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 seco Deja de fumar, que te hace muy mal Cuida la salud Al chupa chupetín La droga no va Está todo caro Chero para No te prendas con el vicio Chupa chupa chupetín Agarralo de este palo Y te vas a divertir No te prendas con el vicio Chupa chupa chupetín Agarralo de este palo Y te vas a divertir Chupa 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 ¡Ey! 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 Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¡Eso! A buscar chiques esta noche Para bailar cuarteto ¡Ey! 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 ¡Ey El día en que vi a esa mujer, yo me voy a morir Esa mujer, mi amor, acérdame amor No quiero que me digas, no te quiero, mi amor Le digo por favor, acérdete a mí Que quiero abrazarte y besarte, mi amor Ese está bonito, buenísimo Esa